La Pastoral Familiar de la Arquidiocesa de Manizales Hoy nos van a hacer una introducción muy general acerca de los métodos de planificación natural Los dejo en compañía de Juan Guillermo y Alexandra Realmente pues hemos recibido como este regalo de conocer la planificación familiar natural e intentar pues vivirla, ¿cierto? Seguramente que como matrimonio tenemos muchísimo, muchísimo camino por recorrer pero les queremos compartir pues con mucha sencillez y con mucha confianza también pues este conocimiento pues que hemos venido de digamos aprendiendo pues también estamos siempre en ese proceso de aprender a lo largo pues ya de casi 10 años prácticamente hace 10 años que escuchamos hablar del método sintotérmico y pues de eso pues les queremos hablar entonces quisimos ponerle, ahí ustedes pueden escoger si ven la presentación, nos ven a nosotros en ocasiones pues quizás sea mejor vernos para como conectar un poquito más, ¿cierto? y en ocasiones pues les vamos a invitar a seguir la presentación pues que está ahí en PowerPoint, ¿cierto? Bueno, buenas noches, les saludo yo también muy contentos y muy agradecidos pues con Andrés, con Arquidiocesis por habernos dado este espacio porque como decía Juangui pues es un tema que incluye absolutamente a todos los matrimonios pero por ciertas situaciones no todos los matrimonios conocen, ¿cierto? entonces Dios a nosotros nos ha revelado como decía Andrés este secretito tan maravilloso que ya no es secreto a partir de hoy ya para ustedes no va a ser secreto y pues nos ha dado muchas bendiciones como matrimonio más adelantico pues les hablaremos un poquito cómo fue que conocimos el método y todo entonces bueno pues nada, bienvenidos vamos a hacer la charla, digamoslo así como decía Juangui, en un ambiente familiar porque hablemos de familia entonces en un ambiente muy tranquilo vamos a dar un espacio a preguntas al final para que ustedes también pues puedan de pronto si tienen alguna duda y si Juangui y yo estamos pues capacitados para responderles pues con todo el gusto vamos a hablar primero de una parte un poquito teológica como ese llamado que Dios nos hace, ¿verdad? por medio de la iglesia y también vamos a hablar la segunda parte va a ser un poquito más práctica, ¿sí? un poquito más del aparato reproductor femenino cómo es esto de la fertilidad en la mujer y conoceremos algunos de los métodos naturales que la iglesia pues nos propone y que el estudio científico también ha dado como que los ha evaluado como eficaces para este tema entonces arrancamos bueno y como para entrar realmente en conexión digamos esa conexión sobre todo espiritual hay personas que tienen los métodos naturales sin ser católicos pero digamos que creo yo que las personas que nos ven en este momento posiblemente están motivados por digamos por su fe porque quieren digamos conocer un poquito qué nos enseña la iglesia sobre esto quiero invitarles pues a comenzar con unos versículos del Evangelio ustedes están viendo una imagen creo que es una imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional que es una nave que le está dando vueltas a la Tierra varias veces al día y cuando pasa en un lugar que está allá de noche pues ven, se ve así la Tierra desde arriba, ¿no? se ve las luces de acuerdo a si son ciudades muy congestionadas o sea, muchas calles, muchas casas, alumbrado público entonces, y hay otros lugares que se ven oscuros seguramente ahí no hay luces o son pocas las luces, ¿cierto? y pues seguramente debe ser una experiencia muy bonita pues ver la Tierra desde fuera y digamos en ese contexto les invito a leer estos versículos del Evangelio que están en Mateo 5, 14, 16 vosotros sois la luz del mundo no puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín sino sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa alumbre así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos entonces con esta Palabra de Dios pues comenzamos pidiendo hoy al Señor que nos ayude en nuestras familias, en nuestros matrimonios a ser luz del mundo a ser un reflejo de la luz que es Él, ¿cierto? Jesús también nos dice yo soy la luz del mundo ¿cómo es posible que las parejas, los matrimonios, las familias seamos luz del mundo? en la medida en que participamos de su amor en la medida en que reflejamos ese amor en la sociedad, en el mundo, ¿cierto? ahí donde hay más oscuridad cuando es más de noche pues la luz pues destaca más, ¿cierto? que el Señor nos dé pues esa luz, esa gracia para poder ser reflejo de Él que Él es la única luz bueno, y pues comenzamos diciendo pues que muchas veces hablamos de la Palabra de Dios y seguramente pues todos entendemos que la Palabra de Dios es la Escritura, ¿no? la Sagrada Biblia, ¿no? entonces los libros del Antiguo Testamento del Génesis, el Éxodo, el Nuevo Testamento los Evangelios especialmente pues que recogen pues la vida de Jesús las palabras de Jesús pero no solamente la Escritura es Palabra de Dios San Agustín uno de los grandes santos de la Iglesia doctor de la Iglesia dice que Dios nos habla en dos libros en la Escritura, sí y también en su creación la creación también es Palabra de Dios de hecho ustedes saben que el libro del Génesis dijo Dios hágase la luz y existan entonces la Palabra de Dios es creadora, ¿no? la Palabra de Dios es creadora y de alguna manera también accedemos un poquito a Dios y a su mensaje cuando contemplamos la creación, ¿no? estos días acá en familia estábamos con los niños y estábamos viendo unos videos de unos tucanes y veíamos que había no sé si más de 30 especies de tucanes y recuerdo cuando Alexandra estaba viendo ese video que se sorprendía y se maravillaba y decía ¡guau! ¡qué belleza de aves! ¡qué belleza de tucanes! ¡qué colores! y se asombraba y se deleitaba viendo esos tucanes, ¿cierto? de alguna manera pues viendo esa belleza de la creación viendo la variedad la gran cantidad de especies que hay en los mares en las aves está en los insectos pues uno ve un Dios generoso ¿cierto? Dios no fue tacaño haciendo la creación fue sumamente generoso nosotros reconocemos a Dios como Señor y Dador de Vida es uno de los títulos con los que reconocemos al Espíritu Santo es Señor y Dador de Vida y es creador y esa creación pues nosotros la admiramos nos maravillamos ante ella y la actitud digamos sería sobre todo primero contemplarla y agradecerla ¿no? y también también administrarla ¿no? Dios confía al ser humano varón y mujer el cuidado de esa creación ¿no? ¿cierto? les dice dominen la tierra y someterla ¿no? digamos se entiende no como un abuso como una posesión total sino que como un encargo que Dios nos confía para para hacer desarrollar digamos para trabajar esa tierra ¿cierto? también nos dice el Génesis que creo Dios al hombro a su imagen imagen de Dios lo creo varón y mujer los creo el ser humano varón y mujer somos imágenes de Dios y porque somos racionales porque podemos reconocer quienes somos porque podemos reconocerle a Él saber que somos criaturas podemos entablar una relación con Él o aceptar esa relación que Dios quiere tratar con nosotros pero somos también imagen de Dios no solamente la mujer por un lado y el varón por otro sino precisamente en esa relación de comunión y de amor llegamos a ser imagen de Dios ¿cierto? Dios no es una isla Dios es familia diría San Juan Pablo II Dios es Trinidad Dios es amor Dios son tres personas distintas y un solo Dios y de la misma manera varón y mujer estamos llamados a ser imagen de Dios en esa relación de entrega de amor de donación del uno al otro que bonito que precisamente vemos que la tarea de los esposos es amarse realmente amándose la pareja amándose de los esposos pues cumplen en buena medida en gran medida esa tarea de ser imagen de Dios y de ir reflejando un poquito esa luz de Dios en el mundo hay algo que descubrimos en la naturaleza es algo que la iglesia no se ha inventado y me atrevería a decir que la iglesia no puede modificar no porque yo le diga a la iglesia que no lo puede modificar sino porque la iglesia misma dice oye es que esto hace parte de la creación de lo que Dios ha pensado Dios fue el que inventó al varón fue el que inventó a la mujer fue el que inventó el matrimonio y Dios tenía un sueño un proyecto para la familia un proyecto para el matrimonio un proyecto para la sexualidad y en esta naturaleza en esta creación Dios puso una unión inseparable voy a leer acá y aquí ya entramos como de lleno como a las razones a los motivos que están a la base de la planificación familiar natural Dios puso una unión inseparable entre dos significados del acto conyugal el significado unitivo el bien de los esposos es el lazo que une a los esposos y el significado procreador la transmisión de la vida ¿cierto? entonces no es algo que nosotros inventemos o no que podamos modificar o no sino que obedece a un plan obedece a un proyecto de Dios obedece a un mensaje que Dios ha puesto en la creación ¿cierto? Dios quiso unir el ser una sola carne de los esposos con ese crecer y multiplicados si Dios hubiese querido que nosotros los seres humanos tuviéramos una reproducción asexuada pues hubiera podido hacer una reproducción así pero Dios quiso en su plan que nuestra reproducción fuera asexuada es decir que hubiese en el caso de los humanos ¿cierto? una unión inseparable entre entre esos dos significados ¿no? no sé si aquí no tengo una moneda en la mano pero imagínense yo tengo aquí una moneda de mil ¿cierto? y entonces en esa moneda pues ahí la cara y el sello y en la moneda ahí están los dos elementos o sea si yo le quito un elemento pues aquí como que yo diría esta moneda como que es falsa aquí esta moneda como que no está bien aquí me metieron una moneda falsa suponiendo que ya fuese esas monedas de mil falsas y pues algo que no funciona ¿no? entonces igual Dios en este acto conyugal quiso poner dos elementos que están vinculados y que no está no es lícito para nosotros romperlos ¿por qué? porque nosotros no somos los que nos inventamos el matrimonio no fui yo el que me inventé la mujer no fui mi esposa la que se inventó el varón sino que simplemente reconocemos que somos administradores de algo que es más grande que nosotros es mucho más grande que nosotros miremos un poquito cómo es el amor de Dios por nosotros el amor de Dios por nosotros es un amor total tanto que Jesús dice no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos y Jesús luego de decir esto ¿cierto? esto aparece en el capítulo 15 de San Juan ¿cierto? pues da la vida por nosotros es un amor total no hay amor más grande nos amó hasta el extremo como también dirá el evangelista San Juan ¿cierto? sabiendo que había amado a los suyos los amó hasta el extremo es un amor libre o sea nosotros no podíamos obligar a Dios a amarnos ¿cierto? ¿qué hicimos nosotros para merecer el amor de Dios? Dios se adelantó y precisamente cuando no merecíamos ningún tipo de amor de Él porque estamos todos sumergidos en pecado ¿cierto? todos nacimos en pecado desde el pecado original pues entonces Dios nos amó nos amó primero ¿cierto? es un amor totalmente libre es un amor fiel ¿cierto? yo puedo equivocarme mil veces puedo caer mil veces y si yo hoy con arrepentimiento le digo Señor perdóname pues Dios me perdona ¿cierto? Dios no se cansa de perdonar somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón es una de esas frases que ha repetido tantas veces el Papa Francisco ¿no? el amor de Dios es fiel y vemos en el Antiguo Testamento cuántas veces el pueblo elegido pues se aparta y es infiel y sin embargo Dios está ahí Dios es fiel y finalmente pues el amor de Dios es fecundo es un amor que a la vida del costado de Cristo en la cruz nace la iglesia y nacemos todos a una vida nueva por el bautismo ¿cierto? y si volvamos a la creación pues el amor de Dios es un amor que crea ¿cierto? el amor de Dios es fecundo yo personalmente me impresionó cuando veo en las noticias que cada año se descubren nuevas especies nuevas especies de insectos de animales de vegetales y realmente yo me maravillo y digo ¿pero cómo es posible? o sea ¿cuántos años y siglos el ser humano investigando los biólogos los zoologos y los botánicos investigando la creación y cada año descubren nuevas especies y uno dice ¡guau! o sea es como si Dios no sé es maravilloso y ese amor se hace fecundidad y es creativo pues acá el reto tremendo para todos nosotros los esposos y los que planean casarse es que de alguna manera a pesar de que somos criaturas Dios nos llama a amar como Él quizá no como Dios en el sentido con esa intensidad divina pero sí con esas mismas características Dios nos llama a un amor total los esposos están llamados a amarse totalmente amarse con libertad amarse con fidelidad y amarse con fecundidad ¿cierto? ustedes saben que en el rito del matrimonio decimos cosas así ante el altar los esposos se dicen el uno al otro y delante de Dios les preguntan ¿has venido aquí libremente? han venido aquí libremente a darse el uno al otro sin reserva quizá las palabras pueden cambiar de acuerdo al rito ¿cierto? pero básicamente se nos pregunta ¿tú has venido aquí libremente? no, sí he venido aquí libremente y el cónyuge los prometidos se dicen prometo serte fiel hasta la muerte y nos preguntan ¿estaban dispuestos a recibir los hijos que ellos quieran? sí, estoy dispuesto entonces fíjense como el amor que los esposos se proclaman se prometen el día del matrimonio pues intentan tener estas mismas características del amor de Dios por nosotros el amor total un amor libre un amor fiel y un amor fecundo y en la medida en que los esposos logran amarse así en esa medida logran cada vez más van a ser imagen de Dios en el mundo y volvamos a la escena con la que comenzamos esa escena de la Estación Espacial Internacional mirando a la tierra de noche y como esa lucecita pues en la medida que hay más luces y más casas y más ciudades pues ilumina más ¿cierto? en nuestro caso no es que nosotros seamos la luz sino que en la medida que logramos amarnos como Dios quiere que nos amemos somos más imagen de Dios somos más bien como un espejito un espejito que refleja un poquito ese destello de la luz del sol y que permite a otras personas decir oye ahí hay algo más de lo que yo veo hay una luz más de la que yo alcanzo a ver hay un misterio que no alcanzo a comprender pero que me lleva a pensar y a dirigirme a la fuente de la luz que es la fuente de ese amor ¿no? y pasemos un poquito más adelante vemos como en nuestra sociedad en nuestro mundo estamos tan influenciados por el ambiente por lo que dicen los medios de comunicación por lo que dicen las políticas públicas de salud pues a veces la fertilidad y el hijo se ven de una manera diferente a como Dios y la iglesia nos invitan a verlo pensemos un poquito a veces como la sociedad del mundo nos invita a ver por ejemplo la fertilidad a veces nos invitan a verla como una enfermedad ¿no? entonces a veces bueno tú estás en edad fértil tienes 17 18 años pues entonces empiezas a tomar anticonceptivos independientemente de que esta chica está joven pues haya iniciado su vida sexual ¿no? entonces ya tienes que empezar a tomar anticonceptivos ¿por qué? o sea ¿acaso tu fertilidad es una enfermedad? pero a veces se plantea la fertilidad como una enfermedad ¿no? o has tenido ya un hijo o dos hijos y posiblemente el ginecólogo no quiero decir que todos te propongan bueno y ya ha pensado usted esterilizarse ha pensado hacerse la ligadura de trompas y si usted no piensa hacerlo quizás su esposo se va a hacer la vasectomía como si la fertilidad fuera un problema o sea un defecto o sea Dios se equivocó se equivocó al hacernos fértil porque pues se equivocó ¿no? nosotros vamos a corregirle la plana a Dios haciéndonos infértiles y a veces el hijo se ve como un enemigo como un intruso ¿cierto? como alguien que amenaza la felicidad de los cónyuges alguien que amenaza la felicidad de la familia y entonces hay que evitar la entrada a toda costa del hijo ¿no? incluso ustedes fíjense el mismo lenguaje a veces el lenguaje de sexo seguro ¿no? a veces ¿qué transmite esta palabra sexo seguro? sí evitar las enfermedades de transmisión sexual correcto pero a veces también sexo seguro es como seguro de un embarazo o sea vamos a estar seguros de un embarazo y vamos a protegernos de un embarazo como si el hijo fuera un enemigo un intruso pero no solamente a veces hay un miedo al hijo hay un miedo a traer vida al mundo sino que a veces llega el caso contrario que es ver al hijo como algo que yo puedo construir y fabricar por mis propios medios como si fuera un objeto de manufactura y ahí tenemos por ejemplo la fecundación in vitro o la clonación de seres humanos o por ejemplo el diente de alquiler donde entonces yo digo o una mujer dice bueno yo quiero tener un hijo pero por algún motivo no lo quiero tener yo entonces alquilo ese útero compro el óvulo acá y consigo el durante de esperma allá entonces traigo ese hijo como fabricado como armando pedazos y aquí hay ya no un miedo al hijo sino un pensar que somos dueños absolutos de la vida y que podemos ser nosotros los que creemos la vida a nuestra disposición frente a esta mentalidad del mundo que está muy difundida y en la que nosotros podríamos estar de pronto influenciados la iglesia nos invita a ver la fertilidad como un fruto del amor el amor tiende a dar vida el amor nos invita el amor da vida más allá recuerdo un autor que les invitó a que conozcan se llama Christian Connen realmente le admiro mucho y él dice que es propio del amor dar vida incluso antes del matrimonio cuando una pareja se dedica a una canción esa canción cobra vida y ya cuando tú la vuelves a escuchar esa canción no es igual no es simplemente una canción más ese lugar donde que es importante para una pareja de novios aunque sea la banca de un parque o un café ese lugar no es solamente el lugar donde se frecuentaron de novios y donde tomaron un café o una cerveza o salieron a bailar sino que cuando tú vuelves a pasar por ese lugar dices wow ese lugar tiene algo especial tiene algo mágico esa tarjetita ese papelito por más que sean unos garabatos el lapicero la pareja lo recuerda no simplemente como un papel y unas marcas del lapicero sino ese papel tiene vida ese papel tiene vida y por eso quizá lo conservas esa tarjetita esa cartica de amor la conservas no es solamente un trozo de papel con algo de tinta tiene vida el amor tiende a dar la vida y la iglesia nos dice que la fertilidad también es la oportunidad de cooperar con Dios en la creación la creación no es algo que pasó hace miles de millones de años simplemente algo del pasado que está escrito en el génesis sino que Dios sigue creando el mundo sigue renovando el mundo en cada vida que llega al mundo en cada ser humano la iglesia nos dice hay una creación directa de Dios los padres y Dios colaboran Dios y los padres colaboran ahí en esa llegada de vida al mundo ¿qué nos dice la iglesia? el hijo no es un intruso sino que el hijo es más bien el fruto de ese amor conyugal es el signo de ese amor conyugal es como la síntesis de padre y madre casi que en el hijo yo no sé si digo aquí una cosa herética aquí luego me corrigen y me sancionan pero nosotros sabemos por nuestra fe que nuestro Dios es un Dios que se hace carne ¿cierto? Dios que era espíritu que ese espíritu se hace carne pues de alguna manera el amor de los esposos que son seres corpóreos espirituales se hace carne en el hijo yo casi que puedo tocar el amor de los esposos en el hijo el hijo es como la síntesis del padre y de la madre ¿verdad? entonces la actitud fundamental para acercarnos a este tema antes de técnicas y herramientas y matemáticas y conteos es reconocer que nosotros somos los dueños de la creación no nos hemos dado la vida nosotros mismos ni somos los dueños de las fuentes de la vida sino que somos administradores y como administradores reconocemos que entramos en un terreno sagrado un terreno que es más grande que nosotros que es el terreno de Dios Padre de Dios Creador que es la fuente de la vida y que Él libremente ha querido invitarnos a colaborar en este misterio y que como administradores entramos con sumo respeto y suma delicadeza a tratar de reconocer que hay unas leyes que debemos respetar que debemos seguir con una actitud filial con una actitud de amor con una actitud de adoración y una actitud de profundo profundo respeto porque estamos llamados a colaborar con Dios en este misterio que viene de muchos siglos atrás el misterio escondido de la creación y ya bueno aquí esta frase quería compartirla es de San Juan Pablo II de un documento muy bonito sobre la mujer que se llama La Dignidad de la Mujer Mulieris Dignitatem y dice dice así El hombre y la mujer creados como unidad de los dos varón y mujer los creó en su común humanidad están llamados a vivir una comunión de amor y de este modo reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios esta es la vocación de los esposos reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios por la que las tres personas se aman en el íntimo misterio de la única vida divina no es el matrimonio por un lado y la trinidad por el otro es que hay una conexión profunda entre la vocación de los esposos y la fuente del amor y de la vida que es la misma trinidad ¿cuál es entonces la propuesta de la iglesia? ¿cierto? si la iglesia nos invita a que el amor sea fiel sea fecundo ¿significa entonces que los esposos tengan que tener la mayor cantidad de hijos posibles? no ¿significa que los esposos solamente puedan tener su abrazo conyugal como lo llama la liga de pareja pareja donde nosotros recibimos nuestra formación ¿este abrazo conyugal solamente en los tiempos fértiles buscando tener un hijo? no ¿significa que no se puede regular los nacimientos? no ¿qué significa? ¿cuál es la propuesta de la iglesia frente a este amor total y fecundo? cuando yo me entrego a mi esposa ella se entrega a mí pues se entrega todo su cuerpo también con su fertilidad porque la fertilidad Dios se la dio a ella como parte de su cuerpo como parte de la creación y lo mismo mi fertilidad no es un defecto no es una equivocación sino que es parte del cuerpo que yo también estoy llamado a entregar a mi esposa y cuando nos entregamos mutuamente también aceptamos del otro ese regalo darme totalmente es darte mi fertilidad y recibirte totalmente es recibir también tu fertilidad y aceptarla como parte del regalo que eres tú para mí y tú aceptarme esa fertilidad como parte del regalo que soy yo para ti ¿qué nos dice la iglesia? por razones justificadas los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos eso es posible es legítimo pero la iglesia nos pide que este deseo no nazca del egoísmo sino que sea conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable y la iglesia nos dice bueno si quieren regular la naturalidad es posible pero que sean razones justificadas que no sea por egoísmo y por favor básense en los ritmos naturales de la fecundidad este por favor no es opcional perdónenme es la iglesia madre y maestra nos hace esta invitación con mucho cariño con mucha paciencia pero nos dice esto es corresponde al plan de Dios para el matrimonio pueden usar los ritmos naturales de la fecundidad ahorita mi esposa Alexandra les va a hablar un poquito más de esto pero en términos generales pues así como el hombre en principio es fértil los 365 días del año la mujer por ciclo pues es fértil unos días cierto ahorita lo veremos pero en principio podríamos hablar de 6-7 días en principio es fértil ya ahorita lo vamos a ver con detalle y hay otros días que no son fértiles si alguien quiere mirar esto con más profundidad pues está en el catecismo de la iglesia católica 2.368 2.370 también está la encicla Humanevite de San Pablo VI que tiene un poquito más de 50 años también está Familiaris Consorcio que el Papa de San Juan Pablo II también lo desarrolla más y prácticamente todos los papas desde casi Pío XII no solo Pablo VI sino desde Pío XII hasta el acto del Papa hasta el Papa Francisco han confirmado han ratificado la importancia de mantener unidas estas dos dimensiones estos dos significados del acto conyugal la dimensión unitiva y la procreativa la iglesia nos llama una paternidad responsable ¿cierto? que es primero una llamada a la generosidad y al servicio de los esposos al transmitir la vida pero también un discernimiento prudente ponderado no solamente de la mujer no solamente del varón sino de los dos delante de Dios en conciencia tratando de que esa conciencia esté formada de acuerdo a lo que nos enseña Dios en su palabra en el magisterio de la iglesia nos dice discernir la cantidad de hijos deberá ser basado en condiciones físicas condiciones de salud condiciones económicas condiciones psicológicas condiciones sociales esas pueden ser causas legítimas pero ya son los esposos los que han recibido de Dios esta fertilidad y esta misión de traer vida al mundo los que deben hacer esa ponderación ellos y delante de Dios de que significa ser generoso que significa ser responsable ¿verdad? entonces la iglesia no te dice hay un número no te va a decir no mira aquí hay una ecuación una fórmula para saber cuántos hijos tienes que tener no nos invita a ser generosos y a ser responsables y ya son los esposos delante de Dios con generosidad y con responsabilidad los que van decidiendo y van colaborando libremente porque Dios siempre respeta la libertad Dios es un señor un caballero que quiere que nos asociemos libremente al plan de Dios los esposos libremente pues van definiendo los hijos y van aceptando y recogiéndolos con generosidad bueno y alguno de ustedes dirá y aquí ponemos esta frase de San Pablo VI alguno de ustedes dirá bueno si la iglesia nos permite espaciar los nacimientos posponer por un tiempo o indefinidamente un embarazo pues cuál es el problema en usar por decir algo un anticonceptivo un preservativo una píldora un método hormonal una DIU y los métodos naturales si el fin es lo mismo ¿no? pues si el fin es lo mismo ¿cierto? la intención es la misma ¿qué nos dice San Pablo VI en la psíquica Humana Evitae en el número 16? va a decir mire en realidad entre ambos casos existe una diferencia esencial en el primero y se refiere aquí el recurso a periodos infecundos es decir esos encuentros conyugales en días que no son fértiles de los que normalmente digamos médicamente no se deriva un embarazo los cónyuges se sirven de una disposición natural que Dios mismo ha puesto mientras que en el segundo métodos anticonceptivos sterilización métodos hormonales preservativo etcétera se impide el desarrollo de esos procesos naturales en pocas palabras en uno se respeta esos dos significados del acto conyugal y en el otro se pretende se pretende romper artificialmente se pretende como dominar ese acto para hacerlo infecundo o sea desconociendo digamos como Dios ha diseñado el acto conyugal aquí me adelanto un poquito a mi esposa algunos beneficios que nos enseña la iglesia de la PNF se respeta el cuerpo de los esposos o sea cuando somos el cuerpo como una creación de Dios no como una obra de nosotros que podemos usar a nuestro criterio a nuestro arbitrio sino que se respeta ese cuerpo sobre todo de la mujer se respetan los tiempos de la mujer los ritmos de la mujer se fomenta el afecto entre ellos cierto quizá la iglesia también nos enseña aquí que la única manera de expresarse afecto y amor los cónyuges no es solamente el abrazo conyugal no es solamente su acto conyugal propiamente dicho su acto marital sino que hay muchas maneras de expresar afecto y durante esos tiempos fértiles se puede expresar de otra manera y se favorece la educación y una libertad auténtica para darme a mi esposa para que mi esposa se dé a mí pues lo primero que tengo que tener yo es tenerme cierto nadie da lo que no tiene y quizá la persona que no es capaz de ser dueña de sí pues cómo se va a entregar en la medida en que yo soy más dueño de mí gracias a la castidad gracias al dominio de mí mismo más me puedo entregar y mi esposa también cuando es dueña de sí misma incluso puede entregarse a mí quizá cuando está cansada quizá cuando no le apetece tanto pero también es ese dominio de sí el que permite que yo me pueda entregar si no soy dueño de mí ¿qué voy a entregar? veía un ejemplo esta mañana de alguien que quería pasar agua a un lugar pues ¿qué escogerías para pasar agua? ¿tu mano? que el agua se te va derramando o escogerías un vaso pues un vaso ¿por qué? porque el vaso precisamente contiene el agua lo puede recibir y transportar mejor entonces de igual manera la castidad a la que nos invitan los métodos naturales es una manera de poner en un vaso ese amor que queremos transmitir y que no se derrame ese amor y bueno aquí ya sigue Alexandra bueno por ahí nos están haciendo algunas preguntitas en el chat más adelantito pues las estoy tomando nota para responderlas bueno pasamos a hablar ahorita de la parte propiamente digamos fisiológica del aparato reproductor femenino y masculino pero antes quisiera hablarles un poquito como de nuestra experiencia como matrimonio ¿verdad? nosotros llevamos nueve años y medio de casados tenemos tres hijitos acá en la tierra uno en el cielo nuestra hijita mayor tiene ocho añitos luego sigue nuestro segundo hijito de siete añitos y luego nuestra pequeña de tres añitos cuando nos íbamos a casar pues teníamos la inquietud por seguir estos millamientos que la iglesia pues nos aconseja para amar más ¿verdad? y para ser más felices entonces Juanqui pues buscó como en una biblioteca un libro de planificación familiar natural leímos un poquito y al final pues encontró un número telefónico encontró una página web que se llama Liga de Pareja a Pareja llamamos allí y nos dirigieron a una pareja en Villavicencio que son instructores del método sintotérmico entonces lo que hicimos fue contactar a esta pareja y con ellos fue quien inició nuestro proceso o con quienes iniciamos el aprendizaje del método sintotérmico del cual hablaremos un poquitico más tarde para nosotros ha sido pues una gran bendición la planificación familiar natural yo la siento como una especie de blindaje hacia tantos peligros y ataques que hoy en día tiene el matrimonio entonces pues queremos no podemos como hablaba Juan de la luz no podemos esconder la luz tenemos que compartirla porque ha sido muy hemos sido una familia muy bendecida y sabemos que ha sido también gracias a ser receptivos a ese mensaje que Dios desde el comienzo quiso para nosotros en el matrimonio bueno de pronto agregar un poquito a lo que Juan que decía los beneficios de la planificación familiar natural es también que favorece mucho el diálogo entre la pareja porque normalmente pues los otros métodos que no son naturales pues delegan como la regulación digamos así de la fertilidad a la mujer o pues al hombre con un preservativo y ya está ¿cierto? pero el método natural mes a mes está poniendo en diálogo a la pareja ¿queremos un hijo? ¿no queremos un hijo? ¿cuáles son nuestras razones de peso para espaciar un embarazo? entonces es un tema que se hace cotidiano y es muy beneficioso pues para la pareja y otro beneficio es que involucra mucho al hombre ¿verdad? no delega solamente la responsabilidad en la pastica diaria a la mujer o en la inyección o lo que sea sino que el hombre también se involucra porque ahorita vamos a ver que hay muchas tecnologías donde el hombre digamos puede llenar una aplicación tomar si vamos a graficar qué métodos que lo tienen entonces vamos a el hombre es el encargado de anotar es un método que se aprende en pareja entonces favorece muchísimo también ese vínculo y los dos están implicados en tanto en querer un bebé como en espaciar el bebecito ¿verdad? bueno entonces ahorita si pasamos a la parte digamoslo así práctica o pues un poquito más fisiológica hablamos de las hormonas masculinas entonces vemos aquí pues un dibujito muy sencillito recordemos que la hormona sexual masculina es la testosterona que se produce en los testículos y es como la carga de digamoslo así producir los espermatozoides o no producirlos pero como de ayudar a esa vida de los espermatozoides y a la fertilidad pues por parte del hombre ¿verdad? y tenemos versus esas hormonas femeninas ¿no? vemos una cantidad de aparaticos ahí lo que quiere decir que esa parte femenina es más compleja que la del hombre ¿por qué más compleja? porque tiene mucha interacción hormonal entonces vamos a hablar aquí un poquito de qué es lo que pasa cómo se da el ciclo femenino entonces todo comienza en el cerebro ¿sí? el cerebro tiene pues unas glándulas que producen unas hormonas recordemos que las hormonas son mensajeros químicos se producen en el cerebro y hacen efecto en otra parte que es el ovario en este caso el cerebro segrega pues estas el cerebro no perdón el sistema nervioso central pues envía estas hormonas al ovario y el ovario tiene como pueden ver ahí como una especie de capsulitas ¿cómo se llaman? como unas esferitas que se llaman folículos adentro de ese folículo se encuentran los óvulos esos folículos empiezan a recibir esas hormonas se llama la hormona folículo estimulante entonces como su nombre lo dice pues estimula se despiertan y empiezan a madurarse unos óvulos hay uno que se llama el folículo dominante que es digamos el que agarra más rápido esas señales y hace que el óvulo madure digamos una velocidad mayor que los otros entonces pues los otros ya se quedan como dormiditos este folículo dominante empieza como a emerger a la superficie y mientras se está dando este proceso el ovario produce una hormona que se llama el estrógeno el estrógeno tiene unas funciones muy importantes que son por ejemplo hace que la cervix produzca una mucosidad esta mucosidad se hace externa es decir desciende por la vagina y sale a la vulva entonces nosotras podemos identificar durante unos días en el ciclo una mucosidad cuando vamos al baño cuando nos limpiamos a veces tenemos unas sensaciones de humedad ¿sí? eso que quiere decir que ya ese estrógeno está produciendo esta mucosidad cervical produce otra que es preparar el endométrico que es esta parte interna del útero lo digamos que prepara es la especie del nido donde valga la redundancia se va a anidar o a cunar esa morulita ya fecundada y ahí es donde se produce todo el desarrollo embrionario y tiene otra función que es el cuello uterino entonces cuando estamos en ese momento de preparación de la ovulación que les estaba explicando el cuello del útero se pone blando como la punta del labio inferior acá de mi boca y se abre esa boquita esa entrada al cuello uterino se abre esas funciones del estrógeno que es una hormona muy importante cuando ya llega el estrógeno como a su máximo nivel entonces lo que sucede en el cerebro en el sistema nervioso central por medio de las glándulas que son la pituitaria la hipófisis entonces se segrega otra hormona que se llama la leuteinizante entonces se para la que estimula los folículos leuteinizante se frena el desarrollo de los folículos como que el estrógeno le dice uy ya suficiente ya maduré yo por acá entonces el sistema nervioso manda otra otra hormona y lo que hace esta hormona es hacer que el folículo como que se abra explote y sale el óvulo con algo que se llama el líquido folicular este líquido digamos que está la trompa de falopio que la vemos acá cerquita al ovario entonces la trompa como que empieza a abrazar un poquito al ovario y le ayuda a ese óvulo a entrar a la trompa de falopio a ingresar lo que sucede ahí es que o digamos si coincide este momento de la ovulación con una relación sexual lo más seguro es que va a haber pues espermatozoides que se encuentren con ese óvulo ahí en la trompa de falopio es en el lugar donde hay mayores probabilidades de fecundación que sucede también paralelamente con esto ese nivel de estrógeno empieza a descender y ese folículo ya vacío empieza a a segregar otra hormona también muy importante que se llama la progesterona la progesterona digamos que si hay fecundación está siendo segregada por ese folículo durante tres meses ya los siguientes meses de la gestación la hormona progesterona es producida por la placenta ¿qué hace la progesterona? apenas empieza a elevar sus niveles pues eleva nuestro nivel de temperatura basal la temperatura basal es la que tenemos todos los seres humanos cuando tenemos más o menos un estado de reposo entre 7 y 8 horas entonces esa temperatura como que se nivela las mujeres que hacemos nos tomamos con un termómetro digital la temperatura antes de levantarnos todas las mañanas y vamos a notar que en ese ciclo en ese periodo pues esos niveles de temperatura cambian vamos a adelantar también de ese método pero entonces la encargada de que esos niveles de temperatura basal cambien es la progesterona bueno me detengo también un poquito en la progesterona porque digamos que es la hormona que imitan los anticonceptivos hormonales lo que llamamos las progestinas ¿qué son estas progestinas? son los esteroides o sea son químicos que se fabrican para ejercer esas funciones de la progesterona entonces cuando hay progesterona a niveles altos recordemos que ya el cerebro o el sistema nervioso central no está o más bien no emite esas hormonas que provocan la ovulación entonces queda como bloqueadito ahí porque él piensa bueno puede haber un bebecito entonces no necesitamos estimular más ovulos ¿verdad? entonces las progestinas son muy delicadas porque tienen pues un efecto o muchos efectos secundarios en el cuerpo de la mujer hay muchos que aparecen en las cajitas pues como efecto secundario otros que muchos médicos saben y que el personal de salud sabe pero pues simplemente dicen pues es un efecto secundario como todos los medicamentos ¿no? pero es mucho más delicado que eso porque de hecho es un cancerígeno de los más potentes ¿sí? y la OMS sabe eso pero pues no lo advierte demasiado ¿no? entonces puede generar problemas circulatorios problemas de trombos aneurismas problemas a nivel cardíaco cáncer es muy delicado el uso pues de anticonceptivos hormonales por estos problemas que trae y además de eso pues tiene supuestamente tres efectos el primero es que inhibe esa ovulación porque ya sabemos que esa progesterona de mentiritas pues va a engañar al sistema nervioso entonces no estimula la producción de óvulos o más bien la madurez de los óvulos pero lo que no o no nos dicen más bien las farmacéuticas es que la progesterona cambia sus niveles todos los días según lo que cada mujer necesita pero una farmacéutica no se va a poner pues a producir una pastica con tanta concentración día por día ellos mandan en masa ¿sí? y algunas mujeres y en algunos ciclos esa concentración de esa progestina no es lo suficientemente alta como para para que el cerebro entienda que no sigue un ciclo ovulatorio ¿no? entonces se genera el proceso de ovulación entonces los laboratorios dicen bueno si en caso tal eso sucede entonces estas progesteronas o artificiales lo que van a hacer es que van a producir una mucosidad muy espesa en el cuello del útero como un tapón para que el esplomatozoide no pase entonces tranquilas mujeres ta 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 cierto resulta que a veces eso tampoco funciona entonces el tercer efecto de estos anticonceptivos hormonales es que van secando la pared del endometrio recuerden que ese endometrio perdón la pared interna del útero que es el endometrio entonces recordemos que ahí es donde se anida ese bebecito y eso tiene que tener pues una textura y una composición especial para poderlo albergar como se va secando en caso de que haya una fecundación esa morulita no tiene de donde pegarse y se aborta entonces los anticonceptivos hormonales también son abortivos y es muy importante que lo sepamos voy a regresar entonces digamos si la a lo que veníamos ¿no? estábamos hablando en que ya pasó todo ese proceso de ovulación que el óvulo va caminando por acá por la trompa de falopio entonces se encontró con un espermatozoide y sigue el proceso de gestación ¿qué pasa si no hay ovulación? pues sencillamente el endometrio se expulsa pues esa capita interna se expulsa y empieza un nuevo ciclo y este desangrado o eso que conocemos como menstruación quería comentarles algo también sobre la vida por ejemplo del espermatozoide ¿no? hablando de esa célula masculina pues muy ligeramente ellos necesitan una como un alimento especial un ambiente especial de humedad que les permita sobrevivir entonces la vida de un espermatozoide en esta mucosidad cervical natural es de aproximadamente cinco días si no hay esa mucosidad el ambiente es un poquito hostil para el espermatozoide y va a durar solamente unas horas vivo ¿sí? ¿qué pasa con el óvulo? el óvulo tiene solamente 24 horas de vida entonces por eso el momento de la fertilidad en nuestro ciclo es muy específico son 100 horas en un mes solamente lo que tenemos de fertilidad el espermatozoide entonces necesita tener ese ambiente apropiado y de hecho algo muy bonito en esta mucosidad cervical natural que producimos nosotros las mujeres cada mes es que tiene unas facultades específicas que hacen que los espermatozoides defectuosos no pasen o sea los filtra entonces es muy bonito porque la misma naturaleza nos está preparando pues para que esa fecundación consiga un bebecito dentro de las mejores condiciones ¿verdad? sí entonces aquí es donde vemos una gráfica esta la usamos en el método sintotérmico como para entender esas fases del ciclo la primera entonces la primera fase comienza con el inicio de la menstruación que es ese sangrado es esa expulsión de ese tejido interno del útero y seguido de unos días de infertilidad luego recordemos cuando empieza a subir el estrógeno comienza la mucosidad cervical allí es donde vemos como fase 2 hay un día marcadito pues como la ovulación no lo podemos decir con precisión decir con precisión cuál es pero sí acercarnos mucho a ese momento y después tenemos otros días infértiles que es lo que llamamos fase 3 entonces la ovulación como vemos ahí más o menos dura entre 6 o 7 días pues no la ovulación sino el proceso la fase fértil que prepara incluso ese proceso de ovulación y lo que decíamos ahorita la vida del óvulo tiene unas 24 horas y la vida del esperma entre 3 y 5 días si hay presencia de mucosidad lo más hermoso es que estas células con tan solo días y horas de vida pueden tener un potencial de vida de 70 u 80 años si lograran fecundar ¿verdad? sino que precisamente esos 5 días digamos de esperanza de vida de los esfermatozoides más esas 24 horas de esperanza de vida del óvulo es lo que hace que la concepción pueda ocurrir en principio entre 6 o 7 días por ciclo digamos entonces aquí ya está digamos en un gráfico tenemos el día de la ovulación aquí está en verde ¿cierto? la vida del óvulo es básicamente 24 horas pero digamos esta ventana de fertilidad se amplía porque el espermatozoides y puede llegar a vivir hasta 5 días entonces de manera que digamos si aquí hay un acto conyugal entonces por más que todavía la ovulación no haya ocurrido pues los espermatozoides podrían sobrevivir hasta alcanzar el óvulo producto pues de esa ovulación y por eso la ventana digamos o la probabilidad de concepción aumenta mientras más se acerca el día de la ovulación y disminuye pasado la ovulación y 6 días antes de la misma bueno ¿cuáles son los métodos naturales? digamos que esto ha sido muy lindo porque durante toda la historia la ciencia y no solo la iglesia sino que la misma ciencia nos ha dado muchos antecedentes de los métodos naturales que más que todo la planificación familiar natural es el reconocimiento de la fertilidad o sea nos capacita como mujeres y a los hombres también pues les da esa instrucción de reconocer nuestros días fértiles y nuestros días infértiles en el ciclo el más conocido también uno de los más antiguos más no el más efectivo es el que llamamos el de ritmo o calendario que fue pues descubierto por un japonés o jino y un austriaco ¿verdad? ellos que determinaron que la ovulación ocurría dos semanas antes de la siguiente menstruación entonces es un método que no me mire mi ciclo actual sino que tengo que mirar los anteriores cuánto me duraron mis ciclos anteriores hacer unas fórmulas que ellos pues sacaron y decir ah bueno entonces más o menos si fue mi ciclo 28 días hago tal formulita o sea que el 14 estoy doblando o sea que el resto y le sumo tantos días o sea que en este tiempo no resulta que es un método que no es muy apto porque las mujeres aunque hay unas pues que hay periodos en nuestra vida donde tenemos los ciclos muy regulares pues hay otros factores que hacen que nuestros ciclos no sean irregulares el factor de estrés que no sean regulares perdón por ejemplo el factor de estrés una enfermedad algún medicamento puede alterar esa duración del ciclo y hay mujeres que por simple naturaleza pues son irregulares cada ciclo entonces este método no es muy efectivo precisamente por esa falta de regularidad en los ciclos y porque no te lee el ciclo actual sino que supone que tu ciclo actual va a ser como los anteriores pero nadie te garantiza que tu ciclo actual vaya a ser como el pasado exacto al ser un método poco efectivo pues digamos que marcó un precedente para los que siguen pero dejó mala fama a la planificación familiar natural de hecho cuando yo pues voy actualmente a la EPS ¿con qué planificas métodos naturales? ah, el ritmo pues o sea como si fuera el único que existiera y terminan pues rayado bueno hay otro que digamos que tiene un estudio un poquito anterior desde 1905 se ha dado casi 40 años tratando de desarrollarse este método que es el método de la temperatura entonces este doctor Van de Velde pues descubrió que nuestra curva en la temperatura es bifásica o sea tiene dos fases a lo largo del ciclo un nivel más bajo y un nivel más alto y él empezó a estudiarlo y asociarlo con la ovulación llega lo que me llamó la atención de este método es que de todo el mundo empezaron a aportar cosas ¿no? entonces por ejemplo un sacerdote alemán pues se enseñó a las mujeres parroquianas pues a usar el termómetro y empezar a regular un poquito la natalidad de sus hijitos con este método luego en Estados Unidos alguien dijo bueno vamos a hacer una gráfica para que puedan las mujeres anotar esto luego en Francia más o menos en 1947 se genera ya un documento como tal con el estudio de todo el método de la temperatura es un método que tiene más o menos un 97% de efectividad ya vamos a ver de pronto a qué se debe ese 3% de pronto que no lo hace muy efectivo luego tenemos el método Billings o el método de la mucosidad pues tiene el nombre de los que lo desarrollaron que son unos doctores austriacos una pareja de esposos es un método que estudia la mucosidad cervical y analizan pues durante todo su desarrollo también ellos se dieron cuenta que ese tiempo fértil estaba muy cercano y muy relacionado con la ovulación entonces generan también una metodología de aplicación del método unas digamos metodologías de observación y también unas gráficas para ir anotando esos síntomas y esos signos de fertilidad respecto a la mucosidad es un método muy efectivo tiene un 98% y es uno de los más usados también en planificación familiar natural luego tenemos el método sintotérmico más o menos desde 1965 el doctor Rodzer pues viene como un siglo antes ya se había hablado de la mucosidad de la relación que había con la ovulación luego llega Billings y habla de esto entonces lo que hace Rodzer es unir un poquito el método de la temperatura y el método de la mucosidad porque esto es lo que le da realmente tanta efectividad al método sintotérmico tiene un 99% de efectividad ¿por qué motivo? porque a veces nosotros o nosotras tenemos una alteración en la temperatura tenemos fiebre tuvimos un viaje donde hubo cambio de horarios no sé no dormimos las suficientes horas al día entonces la temperatura podía alterarse o se me perdió el termómetro o simplemente no me la tomé varios días entonces no puedo confiarme por algún motivo 100% de mi temperatura en este ciclo pero ¿qué pasa? que tengo la certeza de que estoy llevando la gráfica de la mucosidad ¿sí? entonces pues hago las reglitas de la mucosidad y puedo determinar las fases de mi ciclo ¿o qué pasa? si llevo solamente mucosidad pues el riesgo de pronto es que si tengo una infección vaginal por ejemplo va a alterar mi mucosidad o si estoy tomando un medicamento bueno algunos medicamentos que tienen efectos sobre la mucosidad pueden resecar un poquito y no voy a poder tener certeza de examinar bien esa señal en mi cuerpo este ciclo entonces voy a mirar temperatura entonces siempre hay un síntoma que me va a asegurar en la fase en la que estoy y el método sintotémico propone otro síntoma que se llama la altura pues o el cuello del útero es una observación que hacemos las mujeres un tacto palpamos un poquito el cuello del útero y si está hablando como la punta de mis labios quiere decir que hay estrógenos es decir que hay fase 2 y cuando ya no hay estrógenos en los momentos de infertilidad pues se pone duro como la punta de mi nariz y se cierra entonces yo combino estos tres digamos síntomas de mi ciclo y puedo tener una certeza muy confiable de la fase en la que estoy y luego también están los monitores de fertilidad ya vamos a hablar del modelo Crayton porque vi que estaban preguntando entonces hay diferentes monitores de fertilidad algunos que reemplazan un poquito esta toma de temperatura y de mucosidad es decir que van con un termómetro y entonces ellos se encargan de hacer esta interpretación de datos ¿cierto? en el método por ejemplo Billings o el cinto térmico es uno el que interpreta los datos o sea las observaciones de mucosidad o de temperatura o de mucosidad y temperatura y hay monitores que hacen esta interpretación por ti o hay monitores que por ejemplo leen la orina y en esa orina leen la presencia de las hormonas que decía ahorita Alexandra entonces con esa presencia de hormonas pueden leer si están antes de la ovulación en ovulación o después de la ovulación para indicarte si son días fértiles o infértiles bueno también hay aplicaciones digamos en cuanto al método sintotérmico y método Billings y también el Creighton nosotros usamos unas gráficas donde se anotan ese tipo de signos de síntomas de características y de sensaciones de fertilidad que nos va dando nuestro cuerpo diariamente y bueno y el modelo Creighton parece ser que en este momento es uno de los más efectivos quizás sea el más efectivo en este momento desarrollado pues por grandes expertos realmente podríamos decir que este es un método Billings 2.0 ¿cierto? o sea estamos familiarizados con los términos de computación 1.0 el Creighton es un Billings más sofisticado donde la mucosidad se registra con muchísima más precisión se mide los tamaños se mide el color y todo esto se registra y permite digamos tener un poquito más de precisión el modelo Creighton lo están usando sobre todo parejas que tienen dificultades para concebir entonces ¿por qué? porque el modelo Creighton no simplemente te va a decir cómo está la mucosidad o cómo está el sangrado sino que permite hacer una lectura de qué está causando esa mucosidad o ese sangrado es decir te permite decir por ejemplo si hay un problema de fertilidad vinculado a endometriosis a ovario poliquístico o a otro tipo de problemas de fertilidad y entonces permite ir a la causa de ese problema de fertilidad ¿cierto? muchos ginecólogos no voy a decir que todos pero hay ginecólogos que te dicen no llevas cuatro o cinco años buscando un bebé y no has podido entonces haces fecundación in vitro pero no muchos ginecólogos no van a mirar cuál es la causa de ese problema el modelo Creighton que está asociado a otro elemento llamado la naprotecnología te ayuda a identificar cuáles son las causas de esa infertilidad para tratar ese problema de base para que puedas digamos solucionar el problema de fertilidad ahorita no podemos entrar en detalle digamos los monitores de fertilidad digamos hay unos muy buenos muy efectivos la invitación que nosotros hacemos es que las parejas que lo puedan hacer pues qué rico poder ellos mismos conocer cómo funcionan cómo leer sus signos de fertilidad y así de pronto no tengo que estar tan dependiente de un aparato que el día de mañana se puede romper se pueden dañar las pilas etcétera pero no significa que estén mal o que no sean efectivos los monitores de fertilidad sí aquí es simplemente una comparación de los métodos anticonceptivos con los métodos naturales o sea en cuanto a la efectividad vemos por ejemplo que el método sintotérmico del que pues nosotros tenemos más conocimiento está a la altura y podríamos decir incluso más efectivo que los otros métodos anticonceptivos que el sistema de salud pues nos dice que son los últimos pues en cuarachas entonces por ejemplo está a la altura de los hormonales que son los que ellos venden como más seguros no tiene nada que envidiarle y por el contrario voy a estar preservando mi salud voy a tener una conexión más íntima en este tema con mi pareja y todos los beneficios pues de los que les hemos hablado bueno y de pronto por si alguien es más gomoso de pronto hay médicos o enfermeras acá pues digamos que esta efectividad no nos la inventamos nosotros sino que ha sido documentada estas cifras son un poquito viejitas pero podemos tenemos también a la mano cifras más actualizadas donde muestra por ejemplo la efectividad del método en uso perfecto y el método del usuario esto es un detalle pero muestra que digamos una cosa es el método cuando se usa perfectamente y otra cosa es el método cuando tú mezclas el uso correcto con el uso imperfecto cualquier método incluyendo un anticonceptivo pues si lo usas mal si no te lo tomas cuando es o no te lo pones como es pues seguramente no tendrá la misma eficacia entonces la efectividad del usuario siempre está por debajo del uso perfecto pero lo que queríamos mostrar es que la efectividad por ejemplo del Billings del sintotérmico y del Creighton pues es una efectividad sumamente alta que no tiene nada que envidiarle a los métodos anticonceptivos digamos esta es otra efectividad y bueno les queremos dejar acá algunos recursos por si ustedes quieren conocer más por ejemplo hay una página que se llama moripaternidad.com hay un documental desarrollado por Goya Producciones por si quieren conocer un poquito más de esto una página que seguramente muchos de ustedes conocen que es billingscall.org para los que quieran conocer un poquito más del método Billings en inglés está Fertility Pinpoint no sé si lo estoy pronunciando bien que también permite digamos acceder a una aplicación y unas clases en línea la liga de pareja ORG nosotros se la recomendamos especialmente digamos porque tenemos más contacto con ellos y conocemos un poquito cómo trabajan permiten ellos hacer el curso completo con ellos y te permite también con el curso pues descargar la aplicación y tener acceso a una aplicación que te permite hacer un poquito de monitor de fertilidad donde tú lo registras y la misma aplicación te dice mira estos son días fértiles estos días son infértiles si tú registras bien la observación es una aplicación muy confiable si lo registras incompleto pues no será tan confiable aquí en Colombia esta otra página el doctor Rafael Pérez es una persona en Bogotá que es médico y que asesora el método sintotérmico pues hace muchísimos años yo creo que hace más de 20 años el método sintotérmico y modelo Creighton que como les digo es como lo más avanzado sobre todo para parejas que tienen problemas de fertilidad pues está una página en Facebook que se llama Fertility que es Colombia y hay gracias a Dios varios médicos que se han certificado como practitioners como monitores del modelo Creighton que ustedes pues pueden contactar por ejemplo la doctora Catarina Trujillo o en Instagram Fertility Hope y aquí pues aquí en Manizales pues pedimos yo le pedí permiso a la doctora María Piedra para compartir estos datos pues tienen a Mauricio Flores a Karina Maya en Medellín María Piedra Puerta de Clinker que por lo que veo es una de las personas pioneras y que más ha hecho difusión del método Billings aquí en Colombia las páginas ya las habíamos mencionado BillingsCall.org Fertility esta es otra página Fertility Pinpoint la liga pareja a pareja aquí está el teléfono del doctor Rafael Ernesto Pérez también podemos compartirles el enlace a su página porque ustedes pueden seguir el curso en línea con ellos o si quieren conocer un poquito también del método sintotérmico pues también con nosotros aquí está el celular de Alexandra nos pueden escribir por Whatsapp para el modelo Crayton pues hay varias personas que lo están trabajando hasta donde sabemos pues no hay nadie en Manizales ojalá pronto haya alguien de Manizales que pueda manejar el modelo Crayton la doctora Catarina Trujillo que es médico familiar que se especializó en el modelo Napro la doctora Marta Elena Soto que es como la mamá de los pollitos en modelo Crayton acá en Colombia digamos la pionera en modelo Crayton aquí está su correo sotorrojas arroba martae bueno aquí perdónenme ahí quedó mal es sotorrojas punto martae arroba gmail punto com que pena un correo no puede tener dos arrobas y les decía pues que la página de Facebook es Fertility Care y bueno estamos aquí para ayudar haciendo la claridad que digamos que la intencionalidad de este video no era hacer una capacitación ni sobre billings ni sobre sintotérmico ni sobre ni sobre el modelo Crayton porque sería un poquito irresponsable de nosotros ¿por qué? porque si nosotros pretendemos en una horita enseñarles a manejar el método y luego de pronto alguien no lo aprende bien no lo usa bien posiblemente alguien diga no, el método no sirve el sintotérmico no sirve el billings no sirve y le haríamos un mal servicio al método y a ustedes entonces tanto el método billings como el sintotérmico requieren un cierto entrenamiento de algunas sesiones para que realmente la pareja pueda hacer preguntas consultar mirar sus registros recibir esa asesoría y entonces la idea es que invitarlos a que si no los conocen pues vayan a conocerlos contactar a estas personas pero que ojalá no traten de usarlos si no tienen esas herramientas Bueno, yo creo que podemos dar paso a preguntas he visto un par aquí en el chat preguntaba preguntaba a alguien por el autor de Christian Connen Christian Connen Christian Connen es argentino es un abogado que trabaja está radicado aquí en Colombia está trabajando con la Universidad de La Sabana y tiene en YouTube pueden buscar una serie que él grabó en WTN que llama El Amor en tu Camino de Vida y ha hecho más series ¿cierto? entonces Christian Connen hasta donde yo sé no es que él sea instructor de métodos naturales posiblemente pues los conoce muy bien pero me refería sobre todo como a esa parte más de teología del cuerpo o a sus catequesis o sus enseñanzas digamos sobre lo que es el amor matrimonial entonces ustedes pueden buscar en YouTube El Amor en tu Camino de Vida Christian Connen y seguramente en EWTN también tiene varios programas yo sé que grabó un programa con María Andrea Cortés de la página ella tiene una página que llama Un Amor Diferente hay que escribirlo bien porque si no le sale otra cosa y Christian Connen lo pueden buscar y es una fortuna que lo tenemos aquí en Colombia realmente es un gran conferencista enamorado pues de la familia enamorado pues del matrimonio y muy deseoso pues de ayudar a muchas parejas voy a ver otra pregunta dice ¿dónde se puede certificar uno como experto en los métodos naturales? en cuanto al cinto térmico justo en una conversación que tuvimos la semana pasada con la liga de pareja pareja que son los que manejan esta formación nos dijeron que hace unos años ya no volvieron a certificar ellos constantemente están como renovando su manera de enseñar de instruir ahorita tienen un método virtual muy efectivo pues toca estar como pendientes de estas páginas que manejan los métodos de las direcciones que Juan Gui dio y de pronto con estas personas que manejan más los métodos puedan abrirse algún curso de certificación en cuanto a la liga sé que por ahora no están certificando pero bueno yo creo que por ejemplo para el método eso depende del método digamos que cada método y de acuerdo a cada institución que lo oferte pues certifica o no yo si alguien quiere certificarse en Billings le invitaría a que visite la página de Billings Call ORG o hablar con María Pia Puerta y decirle mira yo quiero conocer el Billings y quiero volverme instructor o certificar en mi método Billings con la liga de pareja pareja están manejando más la figura del facilitador el facilitador no es un instructor sino alguien que sirve como de acompañamiento y de apoyo para personas que hacen el curso en línea porque ahorita digamos con la tecnología con internet pues la liga pareja pareja apuesta por dar el curso online ¿cierto? están ahí los materiales tú haces un pago y tú puedes ver tener los materiales descargar unos libros etcétera y con el modelo Creighton la certificación es todavía mucho más difícil porque tienen que ir hasta Estados Unidos hasta Omaha y estudiar casi dos años según lo que hemos visto o sea una persona que se certifica en el modelo Creighton casi que ha hecho una maestría y más o sea eso es más que una maestría y sale certificado pero no hacen certificaciones virtuales es presencial y es de muchísimo muchísimo estudio lo que hacen los practitioners o los que se han hecho monitores pues es asesorar parejas pero no a un nivel de que los monitores certifiquen a otros monitores la certificación viene directamente allá digamos esto sobre estos tres métodos que son Billings Sintotérmico y Creighton que son digamos los más efectivos ¿cierto? Miremos a ver qué otra pregunta hay ¿Qué hacer cuando la mujer tiene desórdenes hormonales? En mi caso por ejemplo yo soy hipotiroidea entonces sabemos que la tiroides es fundamental para el control de todas las otras hormonas del cuerpo y yo manejo el método lo que llamamos de casados digamos que hay unos problemas de salud más bien yo voy a hablar acá de unos momentos que tenemos todas las mujeres que son por ejemplo el postparto la premenopausia o cuando hay un paso de anticonceptivos hormonales a métodos naturales esas señales de fertilidad digamos que cambian un poquito y hay que tener unas reglas de uso que los métodos nos dan para poder identificar en medio de esos diferentes momentos en los que se van a dar en el ciclo cuando estamos fértiles y cuando estamos infértiles los métodos naturales como son la lectura de las señales de fertilidad que tenemos diariamente las mujeres o de infertilidad entonces se acoplan a cualquier caso hormonal ¿cierto? por supuesto que hay unos casos donde necesitarán pues un instructor con más experiencia o de pronto un método más experto como el crédito ¿cierto? pero pues digamos si el nivel de la persona que hace la pregunta pues es un poquito que tenga un manejo de su condición clínica pues los métodos también pueden ser para esta persona ¿cierto? de pronto digamos si esto es depende digamos del tipo de desorden y pues nosotros hacemos la claridad que no somos médicos y que no podemos hablar como médicos incluso conocemos médicos certificados como instructores que tienen una desautorización médica es decir que cuando hablan como instructores no hablan como médicos es decir hablan solo como instructores entonces si hay un desorden hormonal ese desorden hormonal también puede ser un síntoma de un desorden biológico anterior entonces ahí digamos si el desorden hormonal es muy fuerte y no permite por ejemplo el uso de un modelo como el sintotérmico o el Billings quizá lo mejor sería tener un acompañamiento con un profesional del cuidado de la fertilidad es decir alguien que maneje el modelo Creighton que maneje la protecnología y esta persona te puede ayudar a entender por qué cuál es la causa de ese desorden hormonal tan grave y cómo llegar a regular y solucionar ese problema hormonal para que el ciclo digamos sea exprese la solución digamos de ese problema de salud ¿cierto? pero como te digo no somos médicos y habría ya que verlo el caso particular y sugeriría yo como te digo de pronto un acompañamiento con modelo Creighton con un profesional del cuidado de la fertilidad hablaban pues de aquí de 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 que es un aparato electrónico alemán ¿cierto? digamos nosotros no tenemos mucha experiencia con monitores de fertilidad con aparatos con microcomputadores pero sabemos que los hay que los hay muy buenos que los hay muy efectivos y digamos que ellos aunque sean aparatos tecnológicos no son anticonceptivos porque funcionan igual que el método natural que es ayudar a identificar los tiempos fértiles y ayudar a identificar los tiempos infértiles entonces ya la pareja de acuerdo si es fértil o infértil y si está buscando un embarazo o quiere posponer un embarazo pues decide si usarlo entonces hay monitores realmente muy buenos como te digo unos que miden la orina otros que miden la temperatura otros que miden la mucosidad y los monitores pueden ser una buena opción hay que preguntar sobre la temperatura pues que dice que es muy compleja pues hay unas normas o más bien unos parámetros que nos recomiendan los métodos que miden temperatura pues para que sea más confiable ¿cierto? el básico es que la mujer debe reposar entre 7 y 8 horas pues cuando se va a tomar la temperatura ¿cierto? de pronto que puede ser complejo una personita una mujer que tenga turnos no sé que varíe mucho su ciclo de reposo eso de pronto si puede alterar un poquito la temperatura basal pero no está dado por el clima o las temperaturas ambientales no interfiere porque lo que está tomando el termómetro es la temperatura de tu cuerpo en reposo entonces no tiene que ver con la temperatura externa pero digamos una mujer por decir algo que haga una enfermera por poner un ejemplo que haga turnos de noche entonces seguramente si tomarse la temperatura de la selva va a ser complejo en esos casos quizá la solución pueda ser el Billings o el método o el modelo Crayton que se centra sobre todo en la mucosidad y sigue siendo pues muy efectivo cierto aunque no puedas tomar la temperatura por acá preguntaban por el posparto si es posible seguir un patrón de fertilidad si por supuesto en los casos se llaman casos especiales que son posparto es cuando vuelve el cuerpo a intentar regular otra vez esas hormonas la premenopausia también es otro momento natural que vamos a tener todas las mujeres donde también esas hormonas vuelven y se y se descuadran un poco pero también el método tiene posibilidad o nos da esas normas y esas posibilidades y esos criterios para que podamos determinar los momentos fértiles y los momentos infértiles entonces claro que si están contemplados por ejemplo después del posparto pero esto también tiene pues unas normas específicas está la lactancia exclusiva entonces cuando hay lactancia exclusiva pero cuando solamente se amamanta solamente se da leche cuando se da libre demanda cuando se da varias veces al día pues prácticamente y esto lo reconoce incluso la Organización Mundial de la Salud la lactancia exclusiva y antes que haya una menstruación pues puede funcionar como un patrón por lo menos esos primeros seis meses pero esos detalles pues yo creo que que de pronto si ameritan una consulta pero si se puede si se puede usar después del posparto o en el posparto en el posparto muy bien yo creo que ya no hay más preguntas pueden y gracias a ustedes por por participar de todas más quedamos atentos por si les podemos responder alguna otra pregunta voy a volver a poner acá digamos los datos de de Billings datos de contacto de Billings y le pueden tomar si quieren de pronto un pantallazo a estos daticos por si quieren digamos hay muchas más personas pues que que orientan en Billings en Creighton en cinto térmico pero pues digamos estos son algunos de los datos que quisimos que pudimos pues poner para no saturar preguntan cuánto cuánto duró un curso Camilo pregunta yo diría que depende del método por ejemplo el método cinto térmico está pensado para tres clases de más o menos dos horas cierto y espaciadas más o menos una cada mes porque la idea es que la pareja pueda hacer las observaciones según lo que vaya pues aprendiendo pero cada método maneja su metodología el Billings te digo la verdad no te lo sabría decir y el Creighton sí sé que requiere un acompañamiento mayor porque claro porque tienen unas observaciones mucho más específicas y mucho más puntuales y detalladas de la mucosidad entonces tengo entendido que el tiempo de clase de formación también puede estar en unos cuatro o cinco meses y tienen el acompañamiento del practitioner casi durante un año pero ya más como el acompañamiento de la supervisión de que estás registrando bien las observaciones como las debes hacer y que las estás interpretando bien cierto porque yo puedo llenar superamente bien la temperatura de la mucosidad y ser muy preciso tomarme la temperatura de llenar los registros pero luego lo interpreto mal y por ejemplo puedo interpretar que los días fértiles son los infértiles y que los días infértiles son los fértiles y entonces usar el método completamente equivocadamente eso puede pasar pero no es falla del método sino de pronto de mi comprensión entonces el trabajo del tutor o del instructor es no solamente ayudarte a hacer esas observaciones o decirte cómo las haces sino verificar un poquito de que tú las estás interpretando correctamente ¿cierto? Bueno, no, pues agradecerles a todos ustedes la apertura para estos temas tan hermosos que sé que son de gran bendición para la familia y con mucho gusto pues estamos ahí está nuestro contacto por si tienen alguna duda personal ahí estaremos para responderla saludito muchas bendiciones todas las